... ... ... ... ... ... Enlodado, enlodado, porque ya estoy encima de un tapete. Aquí está un trozo de morocos, las chicas. Está terminado. Gracias por ver el video. 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 ¡Soros! 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 ¡Vamos! No pasan. ¡Vamos, Lucio! ¡A todos los pocos! ¡A parar, defensa, a parar! 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 ¡Vamos! ¡Bien, Lucio! ¡Bien! ¡A volumen! ¡Abre los ojos! ¡A ver! ¡A la guardia! ¡Buen momento! ¡A la guardia! ¡Buen momento! ¡Buen momento! ¡A la guardia! ¡Maria! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Aparón! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 vamos ¡Solos, solos! ¡Solos, solos! ¡Se mata! ¡No más venido! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡A eso se nos saquemos! ¡No es todo! ¡No más ven, quiero ver! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Solos, solos! ¡Es pero yo! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Solos, solos! ¡Bien, bien, bien! ¡No, en el dinero de nosotros los tienen que meter más de 24, ¿no? ¡Si perdían! ¡Qué peinero, solos! ¡A ver, quiero ver! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Lúcio! ¡Bien! ¡Bien, Lúcio! ¡Bien! ¡Bien, Lúcio! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Estamos haciendo uso de su poder ¡Vamos, tribunales! ¡Vamos, tribunales! ¡Vamos, tribunales! ¡Todos! ¡89, soy tu fan! ¡Yo también! ¡85, soy tu fan! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Número 11, soy tu fan! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Vamos, tribunales! ¡Gritan todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Ya si le voy, le voy a los zorros! ¡Ya si le voy, le voy a los zorros! ¡Ya si le voy, le voy a los zorros! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Muy bien! ¡Social tu fan! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Tienes un año! ¡Que no! ¡Gracias! 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 ¡Vamos y mano! ¡Britan y corren! ¡Vamos y mano! ¡Gritan y corren! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Venga! ¡Gracias, gracias! ¡Aparad, Aparad! ¡Aparad! 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 ¡Métete Lucio ahí! ¡Ven allí! ¡Bien! ¡Para excepción! ¡Para excepción! ¡Se me... ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Lucio! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Vamos, todos! ¡Cárdenlo hasta el coach! ¡Pagárdenlo dentro, Lucio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!